Bueno, muy bien, diría nuestra amiga Gisela Barreto, la mujer que vamos a presentar ahora es un pimpolio. ¡Pimpolio! Nos vamos a Carlos Paz con este pimpolio. Mirá, mirá qué es. Bienvenida, Su. ¿Cómo estás? Estamos con Grey, que está divina. La vez pasada se ve... Me acuerdo galletitas, ahora le traje pochón. Nunca comemos esto. Gracias, Susana. Me encanta que hayan venido, porque sos parte de la suerte, de la gran suerte que hemos tenido de este éxito que es Los Corruptelis. El último programa que fuimos fue al tuyo, así que como Mirta Legrán, traes suerte. Pero por supuesto. Y realmente muy felices porque has visto lo que fue esta función. Estamos metiendo con Los Corruptelis cantidad de gente, muy contentas sale la gente, muy felices. Y bueno, aprovecho tu gran audiencia para decir que estamos haciendo dos funciones a las 22 y a las 24 horas. Y que hoy es el cumpleaños de Silvia Montanari. No, no, es un beso. Por eso le pusimos una torta en el escenario. Viste esas cosas que se van dando y que son realmente muy lindas. Grey, la verdad, gracias por el móvil. Ya están entre función y función. Realmente es una gentileza este ratito de descanso que tienen, pero que nos estén dando un móvil. Yo soy feliz siempre cuando los actores están arriba de un escenario, cuando les va bien, porque cuando les va bien, siguen generando noticias, siguen generando notas. Así que esto es un ida y vuelta. A ustedes les va bien, a nosotros también. Y realmente estás en una obra con un autor, con compañeros que son realmente excelencia. Y te digo, y abro un pequeñito paréntesis, estás tan linda que ya duele mirarte, ¿no? Pero bueno... Ay, mi amor. Vos sabés que a estos 64 años yo invito a la gente que me vengan a ver, no hay Photoshop. O sea, viste, ya sos como una especie de dinosaurio nuevito. Entonces vienen y dicen, no tiene medias. Ay, y ya te vienen a ver como un freak, como una cosa especial. Pero bueno, es lo que pasa. Bueno, escuchame una cosa. Antes de pasarte con los chicos, porque quiero que todos te hagan una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, vos sos una gran catadora de bombones, ¿no? En tu vida. Y siempre, cada tanto, un bomboncito te comes. Y ahí hay un bomboncito que está muy libre en el elenco. Que yo te diría que más de un bomboncito es un cericé, porque es fuerte el muchacho. Me refiero a Yanola, ¿no? Sí. Yanola es morenito de afuera. Existe una buena comparación, porque morenito de afuera y con la cerecita adentro. Y es que estás solo también, sí. Lo están tratando de consolar unas cuantas. Te digo que tengo competencia ahí, porque sí, todas tienen algo que decirle. Vení a mi casa, que te ayudo a pasar el momento. Pero realmente tenemos muy, muy buena onda. Y lo que te quiero decir es que en este especial elenco, somos famosos porque somos los que mejor nos llevamos, diría. Y es más importante lo que pasa debajo del escenario que lo que pasa arriba del escenario. Yo te digo, por ejemplo, es muy inusual que una actriz como Claribel Medina le dé a otra, o sea, a mí, le marque toda una coreografía, porque yo estaba como medio perdida y ella me hizo una coreografía divertida. Y la verdad que me aplauden, o sea, y estas cosas no pasan a menudo. O por ejemplo, que comemos una vez por semana, todos, se han reunido en mi casa, me sacaron fotos, esto también es muy inusual, lavando platos, ahí dice, lavando platos, pasando el trapo, porque yo soy muy, la mopa es, le estoy enseñando a Dieguito acá. La mopa es lo más, ¿viste? La pasás con lavandina y te queda todo divino, desinfectado. ¿Qué es la mopa, Graciela? Se supo, la alfanó. La mopa, me extraña, araña. Es un palito que tiene como... Ah, como pelitos, ya lo sé. Como una muñeca, la peluca de una muñeca de lana. Entonces vos la metés, la pasás y la escurrís en un cosito con las... Correcto, sí, sí. Eso es lo más, es el mejor invento para las trastornadas obsesivas compulsivas de la limpieza, como yo, así como el cosito este que le das, le das, le das, queda todo impecable. Bien, bueno. Pero, Graciela, te nos fuiste de tema. Recién estuvimos hablando con Muscari y Muscari decía que las escenas hot con Giannola están cada vez más potentes, más fuertes, más creíbles. Y él dijo que si pasaba algo fuera del escenario que potenciaba eso, para él, fantástico. Y por supuesto, diría, estaría mejor si pudiera participar también, supongo. ¿Vos qué nos... ¡Vente abierta! ¡Ah, bueno! Chicos, me la dejaron picando, ¿qué querés? Les tengo que meterla. Pero yo creo que sí, bueno, como estamos solos, y vos sabés que ratoneamos a muchísima gente. A mí por Twitter, por Instagram, por las redes, me dicen cosas que realmente a veces me ponen como colorada, de qué le haría a Giannola o qué me harían a mí, ¿viste? Yo digo que Trojana Hot y Titino Corruptelli han encendido la Villa Carlos Paz. Que hay muchos romances, te voy a decir, algunos conocidos, otros clandestinos, pero bueno. ¡Ay, contanos los clandestinos! Ah, bueno, que bueno, informantes resultaste, nena. Tirame un par, por ejemplo. Algunos. ¿Del elenco? Algunos, no romances. No puedo. Sí. Vos sabés que no, códigos son códigos. Chicos, busquen, busquen. Bueno, a Fede y Laurita, que convengamos. No puede, porque dice Muscari que tiene que bajar el perfil y no ser escandaloso ni tener problemas en el verano. Ah, sí. ¿No es cierto? Por eso no va a tirar ninguna bomba, Graciela. Yo no soy conflictiva, nunca lo fui. En 45 años de carrera nunca fui conflictiva, ni tuve problemas en un escenario con nadie. No es que me lo tiene que decir Muscari. Lo que pasa es que cuando hubo que hacer conflictos, como en el caso de Tinelli, es un trabajo hacerlos. Graciela, ya que nombraste a Tinelli, te tomé, Dina, te hablé y te quiero hacer esta pregunta. Yo soy de los que te extrañan el jurado del bailando. Yo creo que sos una de las que más le ha dado al bailando como jurado. El único que... Sí, me escuchás. Lo que quería decirte es si te llamó alguien, si hubo algún acercamiento y si te gustaría volver al bailando como jurado. Ay, siempre. A mí me encanta ser jurado. Tengo, como dicen los americanos, my bad ass did, muy, muy internalizado. O sea, la parte mala de las mujeres, ¿viste? Y eso me encanta. Me encanta poder hacer de jurado. Cuando lo hice, me encantó, me encantó. Porque hay que ser... Digo, cuando... Ese es demasiado bueno, como un año que yo ponía todos dieces. La verdad que es como aburridito. Me parece que ponerle un poco de pimienta está bueno. Y hace poco lo vi al Chato, con Lourdes, con el bebé, con Valentín, que está divino. Nos encontramos... Viste lo que es la villa, somos todos así, así que nos encontramos todos a menudo. Y ellos saben que si necesitan de mí, yo voy a estar. ¿Qué vas a estar? Mirá que, qué bien, ¿eh? Graciela, ¿qué pasó con ese señor que tenías en Estados Unidos, el neoyorquino? ¿Está? Está, por supuesto que está. Está al pie del cañón, me está esperando en marzo, que voy a viajar de nuevo. Y tenemos nuestro teléfono, que nos hablamos todos los días, en el horario que nos conviene a los dos. Y estamos, estamos. Yo no sé si se habrá enterado de este rumor de Yanola, pero... Ah, está muy lejos, ¿qué se va a enterar? Todo llega, ¿eh? No te preocupes. No digan nada. Acá tenemos a José Otavis como invitado esta noche. Te voy a pasar una preguntita. ¿Qué estás solo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Para mí, la verdad que yo... ¿Cómo estás, José? No rugué, no rugué. ¿Te impresionó mucha mujer? No, yo la admiro. Te cohibió. De hecho, somos vecinos. Y estoy ansiosamente esperando algún encuentro alguna vez, poder tomar un café y escucharlo. Dale, estamos muy cerca, José. Voy a Córdoba dos, tres días, entonces. Vos podés venirte y, bueno, te invito a ver los Corruptelli, por supuesto. Yo puedo ser de acomodador también ahí. Más que invitado. Pero, ¿qué crees que vas a acomodar? Bueno, bárbaro. ¿Qué vas a acomodar? Está bien. Vos podés ser nuestro corresponsal, aparte de Diego, que tiene mucho trabajo, tiene que hacer un montón de notas, y le podés hacer una entrevista a José. Aparte, con Diego nos llevamos bien, nos apoyamos mucho. Me hace una entrevista a José. ¿Estás de acuerdo? Sí, bien. Así de Roberto Galán. Así para ti. Grace, querida, te mando un beso grande. Nosotros tenemos que cerrar el programa. Vos tenés que volver a escena. Un beso enorme. Espero poder viajar. Iba a viajar la semana que viene, pero ahora tengo un problemita en una patita. Por supuesto. Voy a viajar en febrero. Te esperamos que sos nuestra cabala, Susana. Bueno, dale, dale. Un beso enorme para todo el delenco. Y mañana hay una función a las 22 horas. Dale, cómo no. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Hasta mañana. Nos vemos. Buen trabajo, mi amor. Chao. Bueno, muy bien. Bueno, acá se armó dos bandos. Chao.